Antes que nada, me presento, soy Joaquín Ortega Esquivel, soy abogado de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transformación, Transportes, Aviación, Servicios Similares, conocido como el Santas. Y hoy estoy aquí otra vez para hacerles preguntas, para hacernos preguntas, para hacer preguntas al gobierno federal. ¿Por qué razón siempre que Mexicana está a punto de regresar a volar, sale algún secretario dedicado al empleo para decir, hasta aquí van ustedes y ahora sigo yo? Poco tiempo después de que Mexicana dejó de prestar servicios, se habían presentado como pretendientes a la adquisición de los bienes de Mexicana y a la resolución de su conflicto de concurso mercantil, empresarios mexicanos de carne y hueso. Y voy a recitar sus nombres porque merecen homenaje. Señores como don Jaime Ramírez, de los dueños de la cadena Cinépolis. Señores de la talla del señor Juan Pablo Vega, dueño de una naviera próspera. Distribuidores de combustibles como el señor Uribe, como el señor Juan Carlos Torres, industriales del estado de Puebla, de carne y hueso. Señores que estuvieron presentes en la oficina del subsecretario de comunicaciones y transportes, el señor Treviño Landuá, y a los que el señor Treviño Landuá trató con la punta del pie y les impidió seguir y les dijo claramente ya hay un grupo designado. Lo designó hace unas semanas el señor secretario de trabajo cuando dijo PC Capital o la quiebra. Y frente a los dirigentes sindicales, frente a un servidor, advirtió que nadie tenía derecho a negarse a lo que él estaba proponiendo porque esa era la salida para Mexicana de Aviación. Era el mes de noviembre de 2010 y para marzo de 2011, PC Capital se presentó con la batea de babas, como decimos en el país, para decir que no eran un grupo de inversionistas y que no tenían capital. Hoy se presentan otros grupos de inversionistas, se presenta Iván Barona, se presenta Union Suisse y vuelve a salir el secretario del empleo a decirnos que ya los trabajadores de Mexicana no deberían luchar por su empresa. A decir que ya los trabajadores de Mexicana deberían buscar su liquidación porque se están devaluando mucho los bienes y si se va a quiebra mexicana con bienes devaluados, les va a tocar muy poco a los trabajadores. No han entendido que para los trabajadores lo importante es la fuente de trabajo, que para los trabajadores lo importante es Mexicana de Aviación y no unos fierros, no unos cuantos centavos. Sin embargo, debemos explicar por qué pasa esto. ¿Quién es el beneficiario o los beneficiarios de que Mexicana de Aviación haya dejado de volar? Obviamente Aeroméxico. Obviamente Aeroméxico que aumentó 36% su flujo de pasajeros total, estoy leyendo, que incrementó sus, bueno, no sus ganancias, que revirtió su pérdida. Tenía una pérdida en 2008 de 1,779 millones, en 2009 de 2,320 millones y simplemente en los meses de agosto a diciembre de 2010, cuando dejó de volar Mexicana, tuvo una ganancia de 2,382 millones. Es decir, que Aeroméxico ganó 4,600 y pico millones de pesos cuando Mexicana dejó de volar. ¿Quién es beneficiario? Los accionistas de Aeroméxico. El principal de los accionistas de Aeroméxico es Citibank con el 40.3% de las acciones y actualmente ya es accionista también Delta Alliance con 3.5% de las acciones. ¿Quién tiene el control de Aeroméxico? El capital norteamericano en manos de Citibank y de Delta Alliance. ¿Quién tiene el valor agregado que produce Aeroméxico? El Citibank y Delta Alliance, mayoritariamente. ¿Pero quiénes son los otros accionistas? Bueno, los otros accionistas son connotados militantes del PAN. La principal de ellas es la señora Aramburu Zavala, co-dueña del grupo Modelo, aportante al Partido Acción Nacional y este tipo de personajes. ¿Quién más es beneficiario de que Mexicana haya dejado de volar? Obviamente Interjet. ¿Y quién es Interjet? Es la familia del señor Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Mañani. Conotados militantes del Partido Revolucionario Institucional. Conotados políticos hechos a la sombra del Estado mexicano. Por ahí decían en tiempos de Don Miguel que ya no íbamos a permitir presidentes que vinieran del Estado de Veracruz. Porque el primero que fue Santana vendió la mitad del país y el segundo compró la otra mitad. Y está pasando casi lo mismo. ¿Quién otro es beneficiario de este gigantesco fraude maquinado? Volaris y Volaris también está mayoritariamente en manos extranjeras, pero tiene como líder a un connotado político del país, a Don Pedro Asper Armella, que tiene muchos amigos en el gobierno, que tiene muchas relaciones. Y de uno y otro partido, con vistas a estas próximas elecciones, me imagino que ven en el beneficio que estas empresas obtienen de que Mexicana no vuele, la posibilidad de fuertes aportaciones a las campañas políticas y la posibilidad de un sustento económico y de poderío social que les va a ser sumamente útil en este periodo próximo. Ellos son los beneficiarios. ¿Y los trabajadores? Los trabajadores se beneficiarán únicamente si la empresa vive. Y yo les digo a mis compañeros que no deben tener temor a que haya o no un inversionista. Si hay un inversionista, qué bueno que venga y ponga su dinero, qué bueno que haga volar a la empresa, qué bueno que ahora ya sabemos que tenemos que vigilar a los inversionistas para que no hagan lo mismo que hicieron con Mexicana de Aviación, los señores del grupo Posadas. Pero si no hubiera ningún inversionista, hay trabajadores. Hay la planta laboral más capacitada del país y quizás de las más capacitadas del mundo. Hay un gran entusiasmo en esta gran familia laboral y existe además derecho. Los derechos humanos de los trabajadores al trabajo y al salario y el derecho preferente que los trabajadores tienen sobre los bienes de la empresa y que pueden dar la oportunidad de hacer. En el peor de los casos, una empresa de trabajadores, una empresa limpia de nacimiento que prescinda de una vez por todas de ladrones y de políticos y construya el porvenir de todos los que forman la gran, la admirable, la heroica familia de la Compañía Mexicana de Aviación.